Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valleumaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, comunicación, campo de conocimiento, inglés. Problem and solution es el tema del día de hoy. Problema y solución, grado noveno, martes 20 de octubre del 2020. Las expectativas del logro son conocer el uso y la estructura gramatical de problem and solution, así como también oraciones utilizando problem and solution. Tenemos aquí iniciar qué es problem and solution. En este tipo de estructura textual, el problema se presenta primero. Details about the problem, including its cause, follow. Luego, los detalles acerca del problema, incluyendo la causa, siguen. Next, a suggested solution will be discussed, including details that support that solution. Luego, después, una solución sugerida va a ser discutida, incluyendo detalles que respaldan la solución. Tenemos el primer ejemplo. Several students receive poor grades on writing assignments, not because they lack the ability to communicate, but because they cannot seem to manage their time when it comes to a large problem. Ok, como ustedes escucharon ahí, en este caso, ese sería nuestro problema. Dice, varios estudiantes reciben notas bajas en tareas de escritura, no porque a ellos les falte la habilidad para comunicarse, pero porque ellos aparentemente no manejan bien su tiempo cuando viene acerca de una tarea grande o una tarea con un tiempo más amplio. Ellos no saben cuándo o dónde iniciar y de tal manera dejan las cosas hasta el último minuto. Entonces, tenemos ahí otra parte, algún detalle del problema. To solve this problem, ahora vamos a hablar de la solución, o en este caso, de cómo podemos tener una solución a ese problema. Entonces, to solve this problem, students need to develop a timeline for completing the project. Para solucionar este problema, los estudiantes necesitan desarrollar una línea de tiempo para completar el proyecto. Si ellos dividen la tarea en pedazos o partes manejables, ellos pueden hacer un horario para completar cada parte. De tal manera, ellos serán capaces de terminar su proyecto completo antes de la fecha límite. Sin la presión de no saber dónde iniciar, los estudiantes van a ser capaces de enfocarse en la tarea y comunicar las ideas efectivamente. Muy bien, como ustedes pudieron ver en todo el párrafo, toda la lectura, la primera párrafo estaba basada en el problema. ¿Qué es el problema? Todo lo que se basa en los problemas, algunos detalles. Luego nos dan en el siguiente la solución de cómo podemos contrastar, cómo podemos terminar con ese problema, dando algunos detalles y todo, o mejorarlo. Ahora, en el último final, ya nos dan a entender todo, incluyendo la solución y parte de lo que era el problema. Segundo ejemplo. Algunos países, como Japón o partes de un país, como California en los Estados Unidos, tienen muchos temblores. En estos lugares es una buena práctica construir las casas y otros edificios de tal manera que no colapsen cuando hay un temblor. Esto, a todo esto de construir los edificios de esa manera, se le llama diseño sísmico o casas a prueba de temblores. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en su casa. Así que, para verificar lo aprendido del día de hoy, van ustedes a traducir la lectura anterior sobre los temblores al español. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!